¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo año de videos. Decidí hacer este video de primeras, o sea, el primer video del año, porque fue el que más me pidieron el año pasado y nunca lo hice. O sea, como que siempre decía, mañana lo hago, mañana lo hago. Porque no sabía cómo tener el pelo corto para mostrarles los peinados, pero tengo la solución. Obviamente yo sé que las pelucas no son lo mío, pero siento que es la mejor forma de mostrarles los peinados para pelo súper corto. Así que sin más preámbulos les voy a contar qué vamos a hacer. Bueno, imagínense que pues me pusieron a escoger cuál peluca yo quería. Yo escogí esta y en la página era súper crespa, o sea, era como habiendo de cuenta una cosa así y yo dije, no, yo no me puedo poner eso. Entonces me tocó alizarla y los peinados son como muy Tumblr y quedan muy bien con esta peluca. Entonces les voy a mostrar cómo me la pongo y vamos a hacer los peinados con esta peluca. Y algo así me quedaría la peluca. Pueden burlarse todo lo que quieran, pero igual no me importa. O sea, quiero ponérmela para enseñarles a hacer los peinados. Tiene unos ganchitos acá como para poder acomodarla. Tiene mucho pelo, o sea, es como que de verdad se ve como muy así, pero pues así me queda nada que hacer. Entonces lo que voy a hacer es peinarla rápida con un cepillito y empecemos con los peinados. Y voy a tomar un mechoncito de arriba, lo voy a dividir en dos y voy a empezar a hacer rollitos hacia adelante y los voy a pasar por encima del otro. Luego cojo el de abajo, hago rollitos hacia adelante y uno una partecita de afuera, así. Y la paso por encima, vuelvo y cojo una parte de abajo y la uno. Y esto lo voy a hacer más o menos unas seis veces. Cuando ya hayan terminado de añadir partes de aquí abajito, lo que hacen es que siguen normal los rollitos hasta que lleguen al final del pedazo que cogieron. Y lo pasan hacia atrás, cogen un ganchito y lo ajustan en la parte de atrás. Y hacen exactamente lo mismo en el otro lado. La idea es que a medida que van avanzando, van tomando partes de atrás de afuera para unirlas y seguir haciendo los rollitos. Y algo así les quedaría el peinado, como si fuera una coronita de rollos, que me parece súper linda. Y este es el peinado número uno. Para el segundo peinado vamos a pasar nuestro pelo hacia un ladito, o sea, vamos a dividirlo un poquito, si es que esta peluca me deja. Y van a tomar un mechoncito arriba, lo vamos a dividir en tres y vamos a empezar a pasar las partes por debajo haciendo una trenza de tres. Lo hacemos hacia abajo para que nos quede en relieve. Creo que yo esto siempre lo digo 50 veces, pero si eres nueva y estás viendo esto, te puede servir. Y hacemos esto más o menos unas siete veces. Cuando lleguen a donde quieren, siguen haciendo la trenza sin añadir partes, pasan hacia atrás y la ajustan con bobby pin. Y al final la abren un poquito para darle un poquito más de volumen. Sea peluca o no, siempre abro las trenzas. Y algo así sería el peinado del martes. Problemas de peluca. El tercer peinado, que es el del miércoles, creo que es el más tumbler de todos, aparte con este color de pelo se ve súper como raro, pero igual se ve lindo, entonces lo que hacen es dividir su pelo en la mitad, la peluca ya ahí está dividida en la mitad, entonces no toca hacer nada. Y cojo dos mechoncitos. Y cuando ya tenga el mechón separado, lo que hago es unos bollitos arriba. Y cuando termine, lo ajusto con bobby pins. Y estos son los famosos Space Bones. No sé si ustedes buscan en Pinterest, les van a salir unas viejas así con el pelo rosado y escarcha por acá, pero me parece que se ve lindo. Este me parece que se ve como tierno, como para unas fotos o para un día casual, no sé, parece que se ve súper lindo. Este sería el peinado del miércoles. El penúltimo peinado es muy parecido al del lunes de rollitos, pero no tienen que añadir partes ni nada, sino es como más fácil. Lo que hacen es tomar un pedacito de pelo de adelante, lo enrollan hacia atrás y cuando ya lo tengan enrollado, lo que van a hacer es jalarlo hacia arriba, como para que con un poquito de volumen y lo ajustan con un bobby pin en la parte de atrás. Después cogen otro pedazo de la parte de abajo y hacen exactamente lo mismo, rollitos hacia atrás, sin necesidad de unir partes de afuera, jalan hacia arriba y ajustan con otro bobby pin en la parte de abajo. Y hacen exactamente lo mismo en el otro lado. Y así sería el peinado del Wes. Nos vamos a pasar una parte del pelo hacia atrás. Es muy parecido al del miércoles, pero solo es un bond. No es necesario peinar esto así como súper pegado hacia atrás, sino que queda un poquito más descomplicado. Entonces enrollan el bollito entre sí y lo ajustan con bobby pins. Voy a sacarme como unos pelitos de acá para no quedar como tan rara. Y algo así sería el del viernes, que es el favorito de Juanfe y mi favorito también. ¡Ting! ¡Y listo! Estos fueron los cinco peinados de lunes a viernes, muy Tumblr. Si no tienen el pelo rosado, obviamente también les van a quedar chéveres. Espero que les hayan gustado. Si se hacen alguno, me lo pueden mandar por Instagram, que se los voy a dejar acá. Por ahí estamos hablando, estamos en contacto. Y nos vemos con otro video el sábado. ¡Las amo! ¡Chao! ¡Gracias!